Bueno, vamos a empezar hoy hablando acerca de lo que es la ingeniería de planta, la introducción. Por principio de cuentas, me interesa que les quede claro que la ingeniería de planta pues es un área totalmente, es un área totalmente aplicable a cualquier área, a cualquier sector, a cualquier campo como ocurre con toda la ingeniería industrial. ¿Qué es la ingeniería de planta? Bueno, la ingeniería de planta no es otra cosa más que el estudio del diseño de las instalaciones. En este caso de las instalaciones industriales, pero como les digo, puede aplicar prácticamente a cualquier área de, pues inclusive de nuestra vida. La ingeniería de planta se divide en dos áreas. Una de ellas es la localización de planta y la localización de planta no es otra cosa más que identificar en dónde debe de estar ubicada una planta, una instalación. Algunos ejemplos de esto son varios, ¿no? O sea, por ejemplo, pienso en el caso así muy práctico para que entendamos esta materia y su importancia. Puede ser cuando se va a elegir el lugar donde vivir. Por ejemplo, hay gente que quiere vivir cerca de, por ejemplo, pues de dónde, de dónde trabaja, ¿no? Entonces, por ejemplo, esa es una parte o una aplicación de la localización de planta. O, por ejemplo, a lo mejor ustedes han visto estas tiendas, que de hecho hay varias. Entonces, podría ser cuando vas a elegir la ubicación de un nuevo negocio. Por ejemplo, hay gente que cuando va a abrir un negocio de lo que sea, una vulcanizadora, una tienda de abarrotes, va a poner una papelería, pues tiene que identificar en dónde ponerla. Por ejemplo, si yo fuera a poner una papelería, ¿dónde la pondría? Pues lo más lógico sería que yo la pusiera, por ejemplo, cerca de una escuela, de una primaria, una universidad, ¿no? Si yo, por ejemplo, voy a poner una vulcanizadora, pues a lo mejor me convendría ponerla cerca de una gasolinera, ¿no? Porque sería el lugar donde me conviene estratégicamente hablando. Otro ejemplo puede ser, pues, cuando se va a determinar en dónde poner una sucursal de algún negocio. Entonces, por ejemplo, a mí me llama la atención esta parte de los OXXOs. Entonces, por ejemplo, si yo voy a poner un nuevo OXXO, tengo que determinar en dónde me conviene. Y, por ejemplo, hay ejemplos muy, pues, tradicionales porque, por ejemplo, los que vivimos aquí en Aguascalientes por la Politécnica, sabemos que hay tres OXXO, ¿no? Y están súper cerquita. Por ejemplo, uno está ya para entrar a la Glorieta, otro prácticamente enfrente de la UPA y uno atrás de la UPA. Entonces, alguien podría pensar, ¿valdrá la pena poner una tienda tan cerquita de otra? Y, pues, la prueba está en que sí. ¿Por qué? Porque es rentable. ¿Y esto quién lo determina? Pues, lo determina un grupo de expertos aplicando estudios de localización de planta. Otro ejemplo podría ser cuando se va a elegir poner un, ¿cómo le podríamos llamar? Un centro de distribución. Un centro de distribución, pienso en las empresas de logística. Pues, también ahí es otra área de aplicación de la localización de planta. Entonces, no se les olvide que la localización de planta se refiere prácticamente a la ubicación. Es la ubicación de una planta o de un centro de distribución o de una, pues, de una casa, de una sucursal, etc. ¿Sí está claro? Eso es la localización de planta. Y otra parte importante de la ingeniería industrial, en este caso de la ingeniería de planta, pues, es la distribución de planta. Que la distribución de planta se refiere prácticamente a cómo va a estar organizada mi, sería cómo va a estar organizada mi empresa. Entonces, aquí se refiere a cómo ordenar los elementos del sistema productivo dentro de la planta o de la instalación, ¿no? Entonces, igual tiene una manera muy práctica de aplicarse esto de la localización de la distribución de planta. Porque, por ejemplo, en la distribución de planta, un ejemplo muy claro es cuando vas a organizar los muebles que están en tu cuarto, ¿no? Por ejemplo, no sé si a ustedes les ha pasado que llega un momento en el que ya te aburriste o no se te hace práctico cómo tienes tu cama, en qué parte de tu cuarto, por ejemplo, la tele. Este, a lo mejor algunos muebles, una lámpara y esto puede obedecer a diferentes circunstancias, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor en tiempo de calor, a lo mejor te conviene tener tu cama cerca de una ventana porque es un lugar ventilado. A lo mejor en tiempo de frío te conviene ponerla en un lugar donde agarre más el calor tu cuarto. O, por ejemplo, si compraste una pantalla plana y es muy grande y ya no cabe en donde la tenías, tienes que reorganizar tu cuarto. O, por ejemplo, cuando vas a, por ejemplo, a determinar en dónde poner unas oficinas. Por ejemplo, pienso en la universidad, nosotros hacemos distribución de planta cada que va a haber un nuevo cuatrimestre. Nosotros tenemos que saber en dónde poner a los grupos de una cierta carrera. Por ejemplo, esto obedece también a políticas internas, ¿no? Por ejemplo, algo que se nos ha pedido aquí en la universidad es que los alumnos deben de estar cerca de su director de carrera. Entonces, por eso nosotros encontramos que Mecatrónica está en el edificio 6, porque en el edificio 6 están las oficinas de la dirección de Mecatrónica. Por ejemplo, con nosotros en el 7 lo ideal sería que sus alumnos estuvieran en este edificio. Pero como las aulas son muy pequeñitas, no se puede de momento y por eso el edificio más cercano que nos queda es el 3. ¿Por qué la gente de negocios está en el 3 planta baja? Porque su dirección de carrera está en el edificio 3 planta baja. Entonces, ese es otro ejemplo de distribución de planta. Otro puede ser en los supermercados. Por ejemplo, si ustedes se fijan, las áreas o los departamentos de un supermercado, si se fijan, están organizados estratégicamente. Entonces, por ejemplo, si yo voy a ir a un super y voy a ir a comprar, por ejemplo, carnes frías, jamón, queso, todo eso. Si ustedes se fijan, estas áreas están ubicadas al fondo. Entonces, alguien se podría preguntar, ¿y por qué están ubicadas al fondo? Bueno, la explicación que dan algunos de los expertos en mercadotecnia es porque el área de las carnes frías es el área más visitada de un supermercado. La mayoría de la gente va a comprar leche, queso, jamón. Entonces, tienes que poner ese departamento al final o al fondo para obligar que el cliente vaya pasando por otros departamentos que a lo mejor no se mueven tanto y pues se le antoje a lo mejor comprarse un pantalón, una crema, un champú, un desodorante. Y ya cuando llega al último, a lo que quería, pues obviamente ya fue consumiendo diferentes productos. Y ya en lo industrial, pues se refiere a determinar la distribución de las líneas de producción. Entonces, por ejemplo, si ustedes se fijan, pues hay empresas que tienen líneas de producción y tienen que encontrar la mejor manera de organizarlas, ¿no? O sea, ¿dónde te conviene poner, por ejemplo, tu línea de producción? Y eso ya obedece, por ejemplo, a las instalaciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, o sea, a lo mejor yo necesito un área ventilada, pues tengo que poner mi línea de producción en un lugar que tenga estas condiciones. O, por ejemplo, como sucede en algunas empresas especiales, como el caso de la industria farmacéutica, donde no puede haber contaminación del producto porque estás haciendo medicina, pues obviamente tiene que estar en un área totalmente limpia. Y hay que encontrar cuáles serían las mejores condiciones para que puedas ubicar ahí tu instalación. Esto es a grandes rasgos lo que es ingeniería de planta. Ahora, hay algunas palabras o conceptos, vamos a llamarle así, algunos conceptos relacionados con la ingeniería de planta. Entonces, por principio de cuentas, es como un vocabulario técnico. ¿Cuáles son estos conceptos relacionados con la ingeniería de planta? Bueno, el primero de ellos, que mucha gente luego desconoce, es lo que conocemos como el layout. Entonces, por ejemplo, ¿qué es un layout? Pues un layout es, en palabras muy llanas, el plano de una empresa. Entonces, hay quien dice, pásame los planos de la empresa. Y la manera correcta de llamarle la ingeniería industrial, pues obviamente es un layout. Ese es uno de los principales conceptos que están relacionados con la ingeniería de planta. Otro que está relacionado con la ingeniería de planta, pues es a lo que le llamamos la capacidad instalada. Que la capacidad instalada no es otra cosa más que determinar cuál es tu capacidad de producción en tu empresa. Por ejemplo, la manera más sencilla de entenderlo, yo siempre lo pongo con los ejemplos, puede ser un cine. Entonces, por ejemplo, en un cine, tú puedes determinar el número de butacas o asientos que tiene una sala de cine. Y por ejemplo, esa puede ser tu capacidad instalada. Pero no debemos olvidar que la capacidad instalada, en el caso, en el ejemplo que les pongo del cine, pues no se refiere a cuántas butacas tiene. O sea, por ejemplo, si una sala de cine tuviera, por ejemplo, una capacidad de 100 butacas, alguien podrá decir, entonces su capacidad instalada es de 100. Pues no. Para calcular su capacidad instalada, nosotros tendríamos que saber el número de funciones que se ofrecen en esa sala. Y luego nosotros lo multiplicaríamos por el número de butacas en la sala. Y eso sería igual a la capacidad instalada de la sala de cine. Y entonces ahí cambian las cosas, ¿no? Por ejemplo, si habláramos de la escuela, pasa algo similar. Entonces, por ejemplo, no sé, un aula. Gracias para quien dijo salud. Entonces, por ejemplo, en una escuela es algo similar. O sea, por ejemplo, en un aula sería el número de asientos o de sillas que hay. Y entonces, por ejemplo, si el número de sillas que hay es, por lo general, en los salones de aquí de 35, alguien podría decir, pues la capacidad de esa aula, ese 35, y pues la respuesta es incorrecta. Porque si nosotros ponemos el número de clases que se imparten al día y esto fuera igual, por ejemplo, no sé, si hablamos de que la escuela trabaja de 7 a 9, estamos hablando de 14 horas. Entonces, sería 14 horas por el número de clases que hay. Si por lo general las clases son de 2 horas, estaríamos diciendo que son 7 clases diarias. Entonces, por ejemplo, sería 7 por, en este caso, 35. Entonces, sería 7 por el número de sillas que hay. Y esto sería igual a la capacidad instalada del aula. Entonces, si se fijan, algo similar ocurre con las plantas productivas. Entonces, por ejemplo, yo no puedo decir, yo no puedo decir que una... que la capacidad instalada, por ejemplo, a lo mejor de una planta productiva, es el número de piezas que se producen en un turno, sino el número de piezas que se pueden producir en una corrida de producción, sino que sería el número de piezas que se pueden producir en el número de turnos que tiene la empresa diariamente. Otro concepto relacionado con la ingeniería de planta, ya hablamos el primero, el layout, que es algo así como los planos de una empresa. El otro concepto es la capacidad instalada. Y también podríamos hablar de otro concepto relacionado con la ingeniería de planta, que podría ser esta parte de los servicios, ¿no? ¿Cuáles son los servicios? Pues los servicios es todo aquello que está en torno a la empresa, pero que no es parte de la misma. O sea, por ejemplo, no sé, podrían ser las oficinas, por ahí podrían ser los sanitarios, por ejemplo, el comedor, el estacionamiento. Esto sería, por ejemplo, los servicios. Si yo estuviera hablando de una fábrica, pues obviamente en la fábrica yo no hago, yo no fabrico sanitarios o muebles para oficina, pero las oficinas, los sanitarios, el comedor y el estacionamiento se vuelven necesarios para otras actividades. Entonces pasa a ser también, pues parte de los servicios, ¿no? Esto sería hacia grandes rasgos. Algo importante que debemos de conocer, por decirlo de alguna manera, cuando hablamos de ingeniería de planta, pues es que... Cuando hablamos de ingeniería de planta es que... Ahí es que quiero organizar esto mejor para que se entienda un poquito más. Algo que debemos de tomar en cuenta en ingeniería de planta es que el estudio de esto, o sea, de la localización de planta y de la distribución, nosotros le vamos a llamar... le vamos a llamar sistema... perdón, planeación sistemática de las instalaciones y la planeación sistemática de las instalaciones, pues no es otra cosa más que el estudio de la localización de planta y la distribución de planta, así a grandes rasgos, ¿no? Ahora, para poder entender esto, pues es importante que conozcamos algunos conceptos de algo que ustedes ya deben de saber, que son los sistemas de producción. Entonces, un sistema de producción, si ustedes recuerdan, pues no es otra cosa más que un proceso que tiene entradas. Estas entradas, pues es todo aquello que yo voy a utilizar para la fabricación de un producto o un servicio y luego, pues obviamente estas entradas, para trabajarlas yo necesito de un proceso, depende de lo que yo vaya a fabricar o el servicio que yo vaya a prestar y luego tiene que haber, pues obviamente una salida y la salida es el proceso... es el proceso o el producto terminado, por decirlo de alguna manera. Y entonces es un procesito que a fin de cuentas sigue esta secuencia, pero hay un concepto que luego se nos olvida mucho en ingeniería industrial, que es el control, que no es otra cosa más que la retroalimentación del sistema productivo. Entonces, una vez que yo ya fabriqué algo, pues tengo que identificar qué fue lo que me falló para que no vuelva a ocurrir cuando yo vaya, pues a trabajar con mi producto, con mi servicio. Y entonces, ¿por qué tenemos que hablar de sistemas de producción en ingeniería de planta? Pues porque es importante que se tomen en cuenta todos estos elementos para la fabricación de un producto o un servicio. Entonces, por ejemplo, yo tengo que tomar en cuenta cuáles van a ser mis entradas, porque así yo puedo determinar, por ejemplo, a lo mejor las dimensiones. Yo tengo que determinar las dimensiones, por ejemplo, de mis accesos. Si yo voy a tener que transportar los productos de entrada, pues tengo que saber qué se necesita. Yo supe de una empresa en la que tuvieron una bronca porque recibían rollos de un material, era una lámina, pero para su mala suerte, cuando querían entrar, con el montacargas no se podía porque no cabían. Entonces, tenían que meter los tubos de otra manera, ¿no? Los rollos. Otra parte que tiene que ver con la entrada en un sistema productivo y que se toma en cuenta para la distribución, para la ingeniería de planta, tiene que ver con las condiciones de conservación que deben de tener los insumos. Entonces, por ejemplo, si yo trabajo con lácteos, pues yo debo de tener una instalación o una planta que a lo mejor tenga estas condiciones, por ejemplo, a lo mejor un refrigerador que no entre tanta luz y yo ahí tengo que tomar en cuenta eso para definir cuál va a ser mi... Pues cuál va a ser el proceso que debo de tener en cuenta para la instalación, por ejemplo, de los almacenes. En cuanto al proceso, bueno, pues en cuanto al proceso, yo debo de tomar en cuenta a lo mejor las dimensiones de la maquinaria. Esto es importante para saber, pues, qué dimensiones va a tener mi planta, ¿no? Y aquí entra algo que en ingeniería industrial se le llama, me voy a regresar a otro concepto, que en ingeniería industrial se le llama, en ingeniería de planta, la decisión entre comprar o fabricar. Y esto se debe de tomar en cuenta, es un concepto relacionado con la ingeniería de planta, porque para el caso del proceso, pues yo debo de tomar en cuenta las dimensiones de la maquinaria y entonces aquí imagínense fabricar un carro, como el caso de Nissan, que aquí está enfrente de nosotros, pues obviamente no es posible que yo fabrique todos los componentes y luego ensamble el carro, porque quedaría este, una planta muy grande, ¿no? entonces aquí es cuando se toma la decisión de mejor armar o nada más se fabrican ciertos componentes, eso se tiene que tomar en cuenta en el proceso. Pienso, por ejemplo, a lo mejor en una empresa que a lo mejor fabrica ropa, estampados, entonces, por ejemplo, si el negocio es muy pequeño y tienes un proveedor que te surte las playeras o la ropa ya hecha, pues no tiene caso que tú la fabriques porque tu instalación va a quedar más grande y por lo tanto va a ser más cara, a lo mejor ahí la decisión sería comprar en lugar de fabricar, eso es en cuanto al proceso y también pues hay que tomar en cuenta en esta parte del proceso todo lo que tiene que ver con lo que ya mencionábamos que son los servicios como es el caso de sanitarios, comedor, estacionamiento, etcétera, ¿no? oficinas que no se ocupan para que no se ocupan para estaciona, estacionamiento, que por ejemplo no se ocupan para fabricar porque yo no voy a fabricar algo en la empresa, en las oficinas por lo general si no es una empresa de servicios pero es necesario entonces se vuelve un servicio anexo al proceso y en las salidas que debo de tomar en cuenta pues por ejemplo el almacén, las dimensiones del producto terminado, por ejemplo si ustedes se fijan pues en una armadura de vehículos el almacén es muy grande de hecho pues es un estacionamiento y para la gente que vivimos cerca de una armadura de auto se van a dar cuenta que hay un estacionamiento grandísimo y alguien podrá decir pues es un desperdicio pero no porque a fin de cuentas hay un punto en el que se tienen que ir colocando ahí los vehículos esas son las dimensiones del producto terminado que se debe de tomar en cuenta para las salidas también se debe de tomar en cuenta al igual que en las entradas pues las condiciones de conservación del producto terminado entonces por ejemplo en el caso de los lácteos pues el almacén tendría que ser un tendría que ser un refrigerador también hay que tomar en cuenta eso y bueno pues eso sería así como a grandes rasgos en cuanto a los sistemas de producción vistos desde el punto de vista del sistema y los elementos que están en torno a la ingeniería de planta y bueno pues ya para terminar es importante es importante que conozcamos el ciclo de vida de las instalaciones que el ciclo de vida de las instalaciones no es otra cosa más que conocer estas fases que tiene cualquier empresa las empresas no son para siempre por eso tú vas a encontrar que luego hay fábricas que obviamente buscan establecerse a largo plazo porque es muy costoso sus operaciones pienso por ejemplo en el caso de Nissan porque estamos aquí en Aguascalientes pero por ejemplo esas plantas esa planta que tiene aquí desde 1989 o 82 si no me equivoco pues no va a ser para siempre o sea llegar a un punto en el que la instalación llega a su ciclo de vida y pues se toman dos decisiones o se hace un rediseño o en todo caso se tendrá que se tendrá que vender o dejar la instalación como tal ese es otro concepto que debemos de tomar en cuenta en cuanto a los conceptos relacionados con la ingeniería de planta entonces sería el rediseño de las instalaciones entonces por ejemplo hay un caso muy muy bueno para explicar este concepto que tiene que ver con Flextronics Flextronics aquí en Aguascalientes pues fabricaba copiadoras impresoras y llegó un punto en que abrió su mercado ahora hacen equipo para hospitales entonces tuvieron que hacer un rediseño de su planta que tenían de su fábrica para poder fabricar este tipo de producto entonces ese es otro concepto relacionado con la ingeniería de planta y que obviamente tiene que ver con el ciclo de vida de las instalaciones ¿cuáles son estas fases del ciclo de vida de las instalaciones? son cuatro entonces el primero de ellos tiene que ver con la fase de planeación conceptual la fase de planeación conceptual pues no es otra cosa que tomar toda la información que se necesita para elegir el concepto de la instalación que ayude pues a a las necesidades reales de la planta entonces es como el concepto por decirlo de alguna manera bueno pues yo quiero poner una universidad entonces tengo que pensar en donde la tengo que poner por ejemplo en el caso de con nosotros en la fase de planeación conceptual si hablamos del ejemplo de la politécnica de Aguascalientes pues se buscó que estuviera cerca de de fábricas ¿por qué? porque para nosotros iba a ser más iba a ser importante que cuando nuestros alumnos fueran a hacer estancias estadías o estar de becarios pues las tuvieran cerca también para nosotros para cuando queremos invitar a la gente de las empresas para que retroalimente nuestro plan de estudios pues obviamente era importante que estuviéramos cerca de estas fábricas por ejemplo algo más que se tomó en cuenta en esta fase de planeación conceptual pues es que estuviéramos alejados de por decirlo de algún modo de la mancha urbana porque eso nos iba a ayudar pues se supone a que hubiera más concentración de nuestros alumnos en sus estudios si se fijan la mayoría de las universidades cuando se instalan por primera vez están lejos de la mancha urbana y obedecen a ese factor a ese concepto por ejemplo el tecnológico de Aguascalientes así se concibió pero pues obviamente va creciendo la ciudad y pues ya quedó prácticamente en el centro otro ejemplo es la autónoma de Aguascalientes que se concibió en una orilla si se fijan está al norte de la ciudad pero en aquel entonces era ya algo así como alejado y ya está prácticamente también en medio de la ciudad algo similar ocurre con nosotros aquí en la Politécnica de Aguascalientes y también en la fase de planeación conceptual como les digo pues se trata de identificar el concepto que mejor refleja las necesidades reales de la planta entonces para nosotros eran importantes estos dos aspectos hay otra fase que tiene que ver pues con la instalación o el diseño entonces a esta fase se le llama de diseño ¿qué es la fase de diseño? bueno pues la fase de diseño como tal se refiere a cómo va a estar específicamente ubicada la planta entonces por ejemplo en el caso de nosotros pues se concibió como cualquier universidad que debe de tener áreas deportivas debería de tener que ahorita tiene poquitas pero por ejemplo está concebido en el plano o en el layout y hablando con términos ingeniería de planta debería de tener pues un área deportiva grande de hecho está concebido que haya un alberca un estadio pero debe de haber por ejemplo áreas deportivas también se concibió que debe de haber este áreas académicas académicas o de aulas también pues que debe de haber áreas de esparcimiento que son estos jardines o como aquí le conocemos a las pitufas esparcimiento entre otros ¿no? ¿y por qué debe de tener esto? pues porque es necesario para pues la universidad ¿no? entonces esto sería en cuanto a la fase de diseño también en la fase de diseño pues se debe de tomar en cuenta qué tipo de materiales se van a utilizar para los tipos de materiales a utilizar en la construcción por decirlo de alguna manera de la planta o en este caso de la universidad entonces si ustedes se fijan aquí en la universidad se hizo un diseño arquitectónico pero por ejemplo se descubrió que había unos muros que son los curvos que tienen los edificios el 1 y el 3 y por ejemplo los muros del edificio del edificio 1 los muros curvos pues son prácticamente de puro concreto entonces esto es muy hace que para empezar que sea muy costoso y porque prácticamente hay una cantidad increíble de cemento en esos muros y los vuelve muy imprácticos porque si se llegara a derrumbar uno pues prácticamente tira al edificio que resguarda y por eso los muros curvos el edificio 3 si ustedes se dan cuenta están como huecos ya no son de concreto como tal eso es en la fase de diseño y luego nos vamos a la tercera fase del ciclo de vida de las instalaciones que es la fase de construcción como tal o en el caso de las empresas que no construyen de adquisición o de compra esta fase pues es la tercera dejen acomodo aquí está esa es la fase de construcción o de adquisición y por ejemplo aquí es importante que nos demos cuenta que hay empresas que prefieren rentar hay que tomar la decisión entonces aquí sería tomar la decisión sobre rentar o construir o comprar las instalaciones entonces por ejemplo es muy común que empresas grandes pienso por ejemplo en las tiendas de autoservicio por ejemplo no sé Liverpool o aquí en Aguascalientes Limsa son empresas que donde están ubicadas o pasan los oxos por ejemplo alguien podría pensar es que donde está el oxo compraron el local por lo general no se compra en los locales porque es un costo muy alto que a largo plazo no es económico lo que hacen muchas empresas es que prefieren rentar las instalaciones y entonces una vez que termina su contrato y son contratos de muchos años como de 20 30 50 años pues termina su contrato y obviamente dejan la instalación pero aunque usted no lo crea las instalaciones por lo general no son compradas son rentadas y finalmente la fase de operación que se refiere pues a la fase de uso es decir cuando la empresa ya está en operaciones y obviamente pues se refiere en sí mismo a pues a la vida misma de la instalación en la vida de la instalación y pues obviamente aquí entran actividades como el mantenimiento que eso pasa hasta en cualquier en una casa y la operación de la misma no entonces es ya como tal cuando estás trabajando pues obviamente con pues ya fabricando tus productos o tus servicios estas son las fases del ciclo de vida de las operaciones y pues hay que recordar que como es un ciclo pues obviamente tiene este sentido obviamente una vez después de la fase conceptual viene la fase de diseño luego la de operación se adquiere y luego se tiene que tomar esta decisión sobre si me quedo o no en esta planta y aquí entraría el estudio de localización de planta y aquí es donde yo tomo la decisión de si me quedo en donde estaba o a lo mejor me reubico en otro lugar esto se debe de tomar en cuenta en una vez que termine la cuarta fase del ciclo de vida de las operaciones ¿no? que se debe de tomar en cuenta eso es así a grandes rasgos en esta sesión introductoria bueno pues sería prácticamente todo de mi parte si tienen alguna pregunta la pueden hacer en el foro de preguntas o aquí en los comentarios de este video gracias